En este debate no vamos a tener invitado, pero estamos unos cracks, así que no va a hacer ni falta. Así que vamos con FMS España. ¿Qué esperáis, chicos, de FMS España? Yo espero una mejor jornada que la anterior. No que haya sido necesariamente mala, pero creo que los picos altos fueron muy altos y los picos bajos fueron muy bajos. Entonces espero que esta tengamos una jornada, ojalá con muchos picos altos, pero que el valle, que el suelo sea más elevado, que la gente que se sintió nerviosa o la gente que no se encontró la jornada pasada se encuentre bien esta jornada. Se habló mucho de Sweet Pain la jornada pasada y este ya salió a decir que sí va a ir a competir, o eso entendí yo por lo menos de su video. Entonces habrá que ver qué esperamos de Sweet. Ya saben que yo no espero absolutamente nada de Sweet Pain, entonces habrá que ver qué sucede, con qué nos sale ahora. Yaga, yo tengo una pregunta, que he hecho un vídeo para el gallinero hablando de eso, y a ver qué opinas tú. ¿Crees que de cara a la jornada 2, el hecho de que haya habido una jornada 1 donde Cambra ya se ha creado un personaje dentro de la liga, también que haya habido una nacional de Red Bull en la que a Alec le gana a Menac, a Alec llega a una final, a decir, clasifica a una internacional, le da como mucho más lore a la liga y como muchas más intrahistorias que pueda ser más interesante esta jornada 2? Yo creo que todo el lore no va a venir tanto de la jornada 1, la jornada 1 es pasado, va a venir de la nacional. O sea, va a estar todo plagado de cosas de ahí, además hay duelos que son revanchas directas, como por ejemplo la Lelmena, como dices tú. No es tan importante la jornada 1, sino la Red Bull en este caso. Yo debo decir que por morbo, por curiosidad, y por ver cómo reacciona Gaby a la batalla, estoy esperando ese Gacir Navas, hermano. O sea, eso va a ser, pero histórico, cabrón. Fíjate qué timing, hermano, ¿eh? Cómo le sé el juego. Va a ser una paliza histórica y se dice no pasa nada. Y Navas es muy bueno, pero Gacir hoy por hoy es el mejor del mundo y está intratable. Yo le digo que si Gacir está maltratando ahorita a los que riman y a los que no. Por ahí vi que te mandaron un libro, Gaby, y que ya te gustaban las dissonantes. No vi el video, pero vi la portada. Sí, vamos a ver si después de leerlo ya entiendo más al Nava, marico. Es que lo que pasa es que no entiendes, güey. Sí. Es que es un proceso, hermano. Escúchame, escúchame. Yo estoy seguro de que, bueno, sí, hay una sola persona que le da esta batalla al Nava, pero creo que no haya otra persona más que se le da al Nava. O sí. Vamos a ver si la paliza no es de tan nivel que hasta esa persona se lo da al Nava. Para mí va a ser muy, muy, muy clara la batalla de Gacir, pero Nava, yo debo ser sincero, me ha gustado mucho Nava y me sigue gustando muchas de las cosas que hace. Pero lo que hizo en el potrero y lo que hizo contra Varón, de a poco me va cuajando más lo que hace. O sea, si él se aleja, hablando totalmente claro, de lo que son las llamadas disonantes extremas de hacer casa con Paloma y empieza a hacer lo que conocemos y lo que son en verdad las disonánticas que valen la pena, que es algo que ya está inventado, que es la para uno más en la literación, si se va más hacia esa figura literaria y así la rima clásica, yo creo que Nava de a poco va a ir cuajando más, pero igualmente le viene muy pronto esta batalla. Creo que va a ganar, claro, Gacir. Y no es una batalla muy polémica, ¿eh? Lo bueno es que tiene un buen lore y estamos hablando de también, viéndolo como uno de los personajes más disruptivos, con uno de los personajes más aplicados y que ha evolucionado y se llega a un nivel muy loco, ¿me entiendes? Entonces creo que genera mucho morbo también por cómo se está hablando de Nava ahorita, creo que es de los últimos freestyles más virales que ha salido muy loco, güey. Entonces al final es una batalla que vende, que genera morbo. Creo que también da curiosidad el que, ok, démosle la oportunidad a ese estilo tan disruptivo en un FMS para ver cómo le va, ver cómo se ve. Coño, lo que pasa es que le ponían a Gacir, creo que... O sea, creo que justo de ahí radica el problema, porque no es que Gacir vaya a paliciar a Nava porque Nava sea malo. Claro, a mí también me gustan muchas cosas que hace Nava, otras no las compro, otras me parecen horribles, otras me parecen más asombrosas. Pero yo creo que Gacir hoy por hoy a cualquier competidor del FMS España que no sea Chuty le da siete palizos. Claro, es que de eso es que yo... Y a Chuty le ha ganado dos FMS, ¿eh? No, no, por eso a Chuty no le da siete, a Chuty solo le da dos. Ya, es loco. Pero bajo esta lógica, ¿contra quién ustedes creen que hubiesen puesto el Nava, pues? No, no, no. Me hubiera gustado con Alec. Me hubiera gustado con Alec, la verdad. Muy amigo. La batalla que más he disfrutado, las batallas que más he disfrutado de Navas fue contra Alec. No sé, yo creo que les hubiese costado enfrentarse y es lo que decís. O sea, yo a día de hoy es que no me imagino a Gacir perdiendo con nadie o contra casi nadie como para verle perder contra Navas que no está curtido en FMS, que no ha estado en un escenario tan grande. En Red Bull cayó en primeras como que las pocas cosas que podían cuadrársele de caras a Navas también no se le han cuadrado, ¿sabes? O sea, yo lo veo difícil. Pero va a ser divertido que al final es a lo que va a ir Navas. Así que por ese lado no hay problema. ¿Creen que hablen sobre ese clip donde Gacir te ha tirado en el piso? Sí, histórico, histórico. Está loco, está loco, está loco. Estoy seguro de que sale algo de eso. O cuando enseñó el culo. No, esa no, esa no. ¿Vosotros creéis que no vas a dotar el recurso de eres un prepas y tal? Sí, obvio. Obvio, obvio. No tiene nada más que decir. Yo no creo que le sirva, hermano, ya. Está muy bien. Él tiene que ser el Gacir. ¡Que te quemo con gasoil! O sea, creo que tiene que ir más a jugar lo que hace, ¿me entiendes? Porque si se pone... Es que eso de prepa... Es que funcionaría si de verdad Gacir fuera un prepa absoluta que la gente no le compre nada. Pero Gacir se ve cómo responde, cabrón. Cómo te estaba hablando todo el tiempo de la batalla, ¿me entiendes? Entonces, si se va con ese argumento, no va a tener fuerza. No hay nada más que decirle a ese niño. Es un enfermito. La excelencia y la evolución. Claro, es que poca cosa más le puedes decir. Quizá bajito y que no ha ganado una internacional de Red Bull, pero es que Navas tampoco. O sea, tampoco le puede valer mucho eso. Vamos a ver. El único es Chuty y le va a decir, pues sí, pero te gané dos FMS a ti. Vamos a ver cómo evoluciona esta batalla. ¿Qué más batallas tenemos para la siguiente FMS? Yo quiero hacer una apuesta. ¿Cuántas views tiene esta batalla? ¿Qué creéis? La de Navas, Gacir. Sí, pero sin contar reaccionadores. O sea, solo la batalla. Solo en el canal de Urban Rooter. Sí. A ver. Yo es que no sé cuántos manejan. Es que no sé cuántos tienen una buena batalla hoy día. O sea, ¿cuánto estuvo la batalla más viral hasta ahora? 200k, 300k. Yo creo que va a pasar los 200k, pero no creo que llegue a las 500k. Yo creo que pasa 300k, pero no llega a 500k. 300k logramos menos. Pero un puñado de clips en TikTok. Eso va a ser muy divertido, bro. Esa va a tener 300k. La reacción de Rodrigo, 150k. Tu reacción, 89k. La de Info Freestyle, 2k. Esa me lo voy a hacer con un trago cada vez que Navas no rime. ¿Me puedes invitar a eso, Gaviria? Ocupo pretextos para beber. Ocupo pretextos para beber. Esa es la mejor. Una cosa, chicos. ¿Os parece si hacemos ya la porra mientras hablamos de cada batalla cuando acabemos y así no tenemos que sacar la foto cada vez? Ya está lista. Todos estamos con gasil. Por eso pregunté. Ah, vale. Y si alguien se la daba nada. Perfecto, perfecto. Pues vamos a la siguiente. Sí, sí. ¡Uy, cabrón! Otra batalla de Twitter, ¿eh? Esta va a arder Twitter. Hostia, Góme, me lo sé. Antochan por todos lados, hermano. Aquí donde sacamos del close, hacía el Zasco Prime y lo limpiamos. Llegó tu momento. Haz lo tuyo. Como Dominic con RC, me recuerda a Zasco Chuty. No, cabrón. Es que Zasco es el talón de Aquiles de Chuty, hermano. Yo voy Chuty, aunque creo que es la batalla que va a definirnos dónde realmente está Zasco. Porque lo vimos muy bien la jornada pasada. Y con esta podemos ver cómo va a llegar a la Superliga por ese cupo contra Teorema. ¿Cuándo es? ¿Hay fecha? El día de la primera jornada va a ser. No han dicho dónde va a ser todavía, pero porque es la fecha que falta por avisar dónde va a ser. O si realmente Zasco puede pelear este año por el título. O sea, donde Zasco le gane a Chuty, creo que inevitablemente se convierte en un candidato porque le quedaría nada más realmente Gazir y Menak. Son los que están también invictos. y que habrán sido un poco realistas es Gazir, quien le podría pelear ahí a Zasco. Pero donde Zasco da la campanada, la liga más aburrida y plana de todas o más predecible, se pica. Claro, es que Zasco no le gana a Chuty, pero easy sí. O sea, recordando la batalla que tuvieron en Sevilla. Sí, sí. Claro, si conecta el easy sí de ese día y está igual de afilado en una batalla tan corta como son ahora en FMS, cuidado, eh. Bueno, vamos a tirar la porra, ¿no? Es que esta está jodida. Bueno, a ver, Mariano. Chuty. Creo que Chuty entiende bien cómo batallarle a este Zasco, como que lo tiene bien sabe por dónde le va a salir. Voy con Chuty. Y eso que es local, Zasco, ¿no? Sí. Se están llamando el interfono, hermano, voy a responder. Interfono. El telefonillo. Sí, sí. Aquí es Interfono, aquí es Interfono, aquí en México es Interfono. ¿También? Dios, increíble. Pero Inter sin lado, Interfono. Mira, yo creo que esta batalla se la va a llevar, nada, yo voy con Zasco, brodera. O sea, voy aportando a la magia y a la locura y a que pasen cosas que nadie está esperando. Yo creo que Zasco, y estoy de acuerdo con Mariano, yo creo que esta es una oportunidad de Zasco para de pana reivindicar con qué ojo va a ser visto en la liga, porque creo que lo viene haciendo muy bien, pero falta como que ese terminal de explotar y creo que Chuty es el rival para que si lo vence, creo que nadie le va a quedar duda de que viene un Zasco prime esta temporada. Entonces, que vaya Zasco. Yo también lo veo como vosotros, que es una jornada que va a definir dónde están tanto Zasco como Mena en cuanto aspirantes a la liga, pero yo que estuve en la primera jornada vi a Chuty como muy dominador en todas sus batallas y que tenía todo muy controlado, así que creo que en esta va a ser lo mismo. Vale, tres Chuty, una Zasco, vamos Zasco, por el bien de la trama. ¿Crees que eres doble o nada de la Zasco, Virio? Igual. No, 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 esto más apuesta contigo. Yo he de decir que tengo una entrevista de Zasco guardada esperando a que pasase esta batalla, la iba a sacar antes y cuando vi el cartel me esperé a que pase la batalla para aprovechar el hype que dará la batalla, así que tampoco no es que no le tenga fe a Zasco. Es batalla que viene con Nacional incluida, batallando en la Nacional de Red Bull. Sí, sí, sí. Yo aquí voy Menac, porque hoy por hoy Menac es mi freestyle favorito, entonces yo voy Menac. Voy con Alec, creo que va a estar aún mejor que en la jornada 1, confí en él. Vale, yo creo que también Alec está en ese momento donde ya tiene que empezar a rompernos y quiere terminar ese paso de consolidarse como tal por todo lo que está logrando y creo que es una batalla de eso, donde puede ya empezar a agarrar a la élite y al quitarles puntos una batalla tranquila donde muestre el nivel. O sea, solo ya a Alec, claro. Yo, si no me equivoco, solo han batallado dos veces en las dos Red Bulls, si no me equivoco, y van uno a uno y creo que esta vez Menac va a desempatar a su favor. Sí que Alec estuvo muy bien en la Nacional, pero creo que al final Menac, no nos tenemos que olvidar que es uno de los grandes de la liga y creo que lo va a hacer Valer. Vale, vale, dos Ale, dos Mena, está buena. Oh, el Segrelle, de Traplayer. Mariano. Esta, la verdad es que no es una batalla que me motive demasiado, ninguno de los dos me termina de encantar lo que hace Sawi y lo respeto como OG, es el que más me gusta como rapea de la liga probablemente. Yo creo que se la va a llevar Sawi porque Segrelles creo que sus picos son muy altos, pero también los Valles son muy bajos, entonces yo creo que se la lleva Sawi. Esta batalla es un matchmaking desaprovechado, tío, la batalla era con Sweet, hermano. O sea, Sweet Pain viene siendo como el que no quiere batallar todo eso y Segrelles es al que le han quitado una oportunidad y que la opinión popular, ¿no? Entonces era como un matchmaking perfecto, cabrón. Ahí supongo que será un tema de que quieren ponerle a su pena a alguien un poco más pesado, parece un internacional incluso. ¿Quién le han puesto así? Bueno, ahora lo veré. Segre. No, yo digo de extraplayer, yo digo de extraplayer, pues. Ah, claro. Cuando a Sweet Pain le toque un extraplayer, que será uno más pesado o un internacional incluso. Puede ser. Tienen un solo extraplayer por temporada. Yo se la, yo hasta se lo voy a Segrelles. Me pasa un poco también lo mismo con Sawi, me falta terminar. No dijo, no dijo, no dijo Jaga, no dijo Jaga con quién iba. Sí, Segrelles, Segrelles, de hecho. Ah, ok. Dijo Segrelles. Y yo soy de los que me vaciló más quizás los pocos destellos que vaya a tener Segrelles, entonces creo que para mí se la lleva el Segrelles. Vamos a ver. Yo aprovecho para decir que me hubiese gustado mucho, sin quitar a Segrelles, me hubiese gustado mucho que estuviese varón también después del papelazo, papelazo bueno que hizo en la Red Bull y me hubiese gustado mucho que estuviera, pero yo creo que va a estar en otra jornada, así que no hay drama con eso. Y sobre Sawi, yo creo que siempre acaba pasando que va a una competición, le infravaloran, vuelve a demostrar lo bueno que es y vuelve a empezar la rueda y yo creo que ahora está en ese punto de que le han infravalorado o que le han criticado por la primera jornada y le toca reivindicarse una vez más, así que yo creo que va a ganar él. Buenas oportunidades porque le ganas a Segrelles y creo que se reivindica muy bien como, más que todo, con esta historia de la nueva generación y él estando en los puestos. Creo que es una buena oportunidad para reivindicarse. Claro, pero es la batalla perfecta para decir que todavía estoy aquí yo. Claro, me entiendes. Claro. A ver, siguiente batalla. Dios. Madre de Dios. Bro, el Gazir se va a tragar un montón de rimas del parque. Del parque. Hostia, hermano, doble ración, hermano. Creo que el 11 de octubre no vas a enterar mucho que Gazir no baja al parque, muchachos. Es verdad, hermano. Sí, sí. A lo que baja porque le pagan, ¿no? Y toda la vaina. Sí, sí, sí. Tiene cuánto hay que pagarle para que baje. Yo cortito y al pie, voy a Gazir, Cambra creo que dará un papelazo, pero creo que Gazir. Cambra da la sorpresa del año y me la pela, bro. Así como con Chuty para mí no le dio, estuvo a punto, ahí sí. Es el problema, cabrón, que siento que si no le dio contra Chuty con Gazir tiene que ajustar el doble, porque el Gazir no le va a dar tanto espacio para que falle, ¿me entiendes? O sea, Gazir siento que me da mucho ayer. ¿Qué Gazir es más duro en formato de FMS que Chuty, a día de hoy? Actualmente Gazir tiene mucho, actualmente Gazir me parece una versión muy mejora de Chuty. Cualquiera de los últimos tres años, salida de cualquiera de los últimos tres años, Gazir es mejor que Chuty en formato de Más. Sí, sí, no, y actualmente creo que está en un prime donde es que no, Gazir no se puede dar el lujo de perder con estos perfiles, ¿me entiendes? En el momento donde está y creo que va a salir a matar a Cambra y aparte que prácticamente ha tenido una sola batalla porque la otra es con Nava entonces creo que va a salir a matar a Cambra. Sí, yo creo que además Gazir ya tiene el aviso de la primera jornada de lo que es capaz de hacer Cambra contra un grande como fue Chuty y yo creo que va a ganar Gazir y Cambra va a volver a irse con la etiqueta de ver si uno de los mejores del día a pesar de no haber ganado esta batalla como pasó en Bilbao. Sí, va a dejar ese sabor de boca no de que va a rapear muy bien pero... Yo creo que el discurso de Cambra funciona mejor con Gazir que con Chuty hermano porque no sé como que Chuty es más que ya no le hace daño ya se le han tirado demasiado y Gazir es como un ángulo que es más explotable aún le va a hacer más daño bro y si se vuelca al público a ver tiene que pasar una estrella fugada evidentemente es una apuesta arriesgada ¿no? pero... Es que yo creo que Ale quizá tenía más oportunidad de ganarle hablando de estadística porque cualquiera de los dos le podría ganar pero ahora sí como de como se ve que Ale tenía más oportunidad de ganarle y me iba a explicar que le dio Gazir o sea la tiene difícil o sea si puede pasar sí y que quizá un Cambra conectado venda más que un Gazir conectado ¿me entiendes? si Cambra logra conectarse toda la batalla por aplicar mucho eso de lanzarse el vacío quizá logra dejar mejores sensaciones y lograr llevarse la batalla pero el problema es ese mantenerse conectado durante toda la batalla con un Gazir que casi que no te opcione sí, 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 total o sea pero no sé también Cambra llega con el haberse creado el personaje de que puede ser un Mata Gigantes en esta liga así que veremos cómo lo enfoca vamos a ver cómo le da el Cambra a ver la siguiente dice Lee 33 versus Sweet Pain otra que no pueden perder no pueden perder los dos bueno tus favoritos el año pasado fue un batallón a ver a mí el 33 me gusta mucho a mí el 33 me gusta no, no que no se entienda como que el 33 no me gusta Sweet Pain si no me gusta no lo digo sin tapujos de hecho hay un TikTok que lo explica pero no a ver yo en esta creo que va a ser una batalla en la que los dos van a salir a hacer freestyle freestyle, freestyle, freestyle freestyle al vacío y habrá que ver lo mismo que decimos que dijimos al inicio cómo viene Sweet Pain si Sweet Pain viene en Prime yo creo que se le llega Sweet Pain y yo espero uno esperaría que después de recoger cable y decir no, si me voy a esforzar pues va a salir al 100% entonces yo voy a Sweet Pain la redención de Sweet Pain Sweet Pain vale no, hay que ver con qué mental viene creo que no creo que va a venir a matar creo que no va a venir a lanzar mucho freestyle el Sweet Pain porque el problema que tiene Lee 33 es que le cuesta concretar mucho las ideas y creo que si Sweet Pain llega a de verdad a que reivindicarse lo anterior que viene haciendo va a llegar a clavar pons y a romper tal eso lo ve a Sweet Pain sí, yo estoy un poco con vosotros y creo que Sweet Pain ya con la obligatoriedad de ganar o sea y de demostrar lo que ha dicho en redes de que va a llegar el Sweet Pain Prime que los problemas con Urban se han acabado y demás y todo lo que no sea ganar las dos batallas seguro que lo verá como una decepción y yo creo que está obligado a ganar y qué va a pasar cuando lo vea como una decepción ese es el verdadero importante recordar que el año pasado fue un batallón cuando se enfrentaron y que hubo el kickback que estuvo guapísimo de ambos que el E33 le dijo a los títulos de sus temas y que Sweet Pain estuvo muy afilado luego el E33 también un kickback como nos tiene acostumbrados así que yo creo que es una batalla en la que los dos pueden volver a sacar su máximo nivel y que conectan bastante bien hoy he estado bastante hater las que he dicho de que si pueden perder los dos la verdad es que no creo que van a reservar las batallas luego si hay una vez que si digo por favor que pierdan los dos pero tal vez no es este caso tal vez estaban a buscar el kick sencillo vale ya tenemos la siguiente batalla Michio Sweet Pain yo en esta a ver a mí Michio es alguien que me gusta mucho que yo siento que quien nada más lo conozca de la jornada uno de FMS se pide de un buen competidor viene de ganar la internacional de Miralbuenrar ¿no Josh Proyer? pues creo que sí 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 ganó ganó no me acuerdo no me acuerdo si era Miralbuenrar pero sí ganó sí ganó sí ganó ganó Miralbuenrar porque la final fue contra Cambre incluso y le ganó convincentemente es un tipo que a mí me gusta mucho como rapea creo que lo que le puede faltar un poco es el tema de transmitir un poco más espero que esta salga mejor pero lo mismo que decíamos si Sweet Pain cumple con su palabra y sale en modo Sweet Pain tendría que ganar con comodidad Sweet Pain habrá que ver qué sucede ahí pero yo creo que es Sweet Pain mira yo esta se lo voy a dar a Michio solo por lo dicho por la situación en la que viene Sweet Pain sé que Sweet Pain tiene mucha más probabilidad de ganar esta batalla y si viene conectado sé que tiene más posibilidades pero no sé con el perfil que me mostré en la primera temporada voy a Michio como con eso de mira yo estoy aquí me lo merezco y tú ni quieres aprovechar tu puesto me tiene como en ese son y creo que le puede agarrar un buen ángulo como de vengador de mira yo estoy aquí por lo de Londres o sea siento que tiene un buen ángulo Michio para darle a Sweet Pain como recién ascendido entonces creo que vamos a ver eso lo voy a dar a Michio voto de confianza a Michio a ver si no dicen que es todo preparado si dice eso que no creo que vaya a ser preparado pero los ángulos son visibles me parece que la gente se deja engañar mucho con ciertas cosas pero igual Michio es uno de los más sospechosos en cuanto a preparadas o sea yo creo que es un tío que se lanza bastante al vacío y yo creo que va a callar muchas bocas sobre todo los que le conocieron en la jornada uno de FMS pero eso es lo que he dicho antes Sweet Pain está obligado a ganar las dos batallas de esta jornada y si la presión no le juega en contra en ese sentido yo creo que va a ganar las dos batallas vamos a ver cómo le va dos suspeis y uno Michio Sasko versus Zagüe y aquí voy Sasko tranquilamente sí Sasko también creo que con el nivel que viene como te digo o sea ya su batalla con Chute me parece un buen momento para terminar de decir mira estoy presente esta jornada y con todo entonces creo que esta es una batalla que tienes que también saberla ganar y seguir dando ese mensaje sí yo también pude compartir con Sasko un rato en la jornada uno y es la vez que he visto a Sasko en un estado más zen así que si sigue igual de tranqui y de motivado tendría que ganar sí estamos con Sasko viene ahí que esto sirve de presión para Zagüe para que calle Boca y para que pueda conectar más con el personaje que quiere así que vamos a ver cómo le va ¿cuál es la siguiente batalla? uff espera que Chuty tampoco la tiene fácil dos locales yo voy yo en esta voy Chuty al final creo que Ale todavía le falta un escaloncito para llegar a ese nivel y creo que quedó demostrado en sus dos batallas con Gazir y ahora con Chuty que otra vez ha mostrado el tipo es un animal y tiene un montón de puto y de proyección pero creo que hoy por hoy no le da Chuty fíjate que aunque yo piense que Gazir esté en una mejor versión me parece muy difícil que Ale le gane a Chuty creo que Chuty es alguien que sabe muy bien recibir a los nuevos ¿me entiendes? sabe como muy bien explicarle cómo son las cosas en el freestyle y en la élite cabrón y creo que aquí la va a ganar sí yo igual también creo que tiene el factor campo digamos Ale jugando como local pero creo que todavía no le da para ganar a Chuty bueno le da sí que le da por nivel pero yo creo que Chuty todavía lo tiene todo muy controlado y es lo que digo yo creo que Chuty va a ganar ambas batallas Chuty es de esos que te aprovecha hasta que tu rival en local lo aprovecha a su favor bueno o sea es muy contundente esta es como comentábamos la revancha de la final de Middle War Rap que acabamos de tener yo creo que aquí Cambra va a cobrársela entonces yo creo que aquí va a Capoy si yo también voy con Cambra yo creo que Cambra llegue aquí con una historia donde ha rapeado muy bien pero no se le han dado los puntos al menos que su batalla con Michu sea primero que con Aegazir pero creo que esta es su oportunidad para demostrar que de verdad está para tumbar élite y que para los que no son élite que les puede ganar tranquilamente igual creo que va a ser una batalla bien rapeada porque creo que va a ser más que todo para Londres esta batalla se la degusta mucho Londres por ese fin en que menciona María yo también veo esta batalla como que ambos se la van a tomar como que es una oportunidad porque se enfrentan a alguien que no tiene tablas en FMS los dos son debutantes pero creo que más allá de la final de Miral Buen Rap Cambra lleva más factores a favor como por ejemplo puede ser el apoyo del público y yo creo que va a ganar Cambra claro y en esta batalla perdón pero en esta batalla muy probablemente los dos lleguen con cero puntos lo hablábamos que los dos le tocaron Sweet Pain y Gassir de esta jornada y quedaron con cero puntos la pasada entonces habrá que ver quién tiene más hambre claro hablando de hambre leí 33 versus Menak sí hombre a ver yo esta se la doy a Menak siento que Menak se va a llegar a esta batalla creo que es una muy buena batalla para que ellos se den la oportunidad de encontrarse creo que se pueden hasta retroalimentar buenas mi gente el Tito Yaga se adelantó a la Navidad y os trae unos regalos espectaculares de Temu mira este proyector que te ilumina la habitación de una forma que vamos tu novia se va a quedar impactada tenéis por aquí esta sudadera preciosa unos precios 11,79 esta sudadera pero que es esto unos pantalones de carga que estos los tengo yo son súper cálidos para el invierno y además cómodos y quedan de puta madre todo esto y muchos productos a precios vamos que dan risa 8 pavos por esto 6 euros por esta camiseta que me lo quitan de las manos y además ya os he dicho que soy el puto Papa Noel tenéis 100 euros en cupones si descargáis ahora mismo la aplicación que tenéis en el link de la descripción así que no debéis más y descarga temo y descarga